Gustavo Petro hijo de educador nació en Ciénaga de Oro en el departamento de Córdoba, desde muy joven fue llevado a Zipaquirá donde realizó sus estudios obteniendo uno de los mejores resultados del ICFES. Luego militó en el M-19 pero muy pronto fue condenado por un tribunal militar, debiendo permanecer dos años en la cárcel. Junto a otros desmovilizados del proceso de paz, Petro fundó el partido político Alianza Democrática M-19, movimiento que logra un considerable respaldo popular y que ayuda a redactar la constitución de 1991. Años más tarde debido a sus denuncias sobre corrupción Petro es amenazado de muerte y es nombrado en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos entre 1994 y 1996. Desde el partido político Polo Democrático fue uno de los principales opositores al presidente Álvaro Uribe Vélez. Fue senador de la república pero renunció para lanzarse como candidato presidencial en las elecciones del 2010. Luego Petro por medio de recolección de firmas y después de abandonar el partido político Polo Democrático, logró inscribirse para las elecciones para alcalde como miembro del Partido Progresistas, elecciones las cual ganó con un 32% de votos y tomó posesión el 1 de enero de 2012. Si te gusta este vídeo, suscríbete a Wifecaba, dale me gusta, añádelo a tus favoritos y compártelo en Google. Hasta pronto. ¡Gracias!